Música ¿Qué es esto? Que esto es el antiguo convento y que por ahí a la izquierda se accedió en un show Esa revolución con la que se revelaba Saludos Con vídeo Vamos, Camerín A por ellos Música 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 ¿Esto va a salir? ¡Sí! Muy bonito Acá tenemos un acto de amor Que un joven desesperado Le dedicó una canción de amor a su amada Cordones Cueritos Esto es una bolleta ¿Está bien? 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 ¿Con el vino? ¿Tú? Es que hay gente que lo lleva a saludo Ah, porque son los imbéciles Mi amor, ¿estás grabando? Sí Ojalá se muera Ojalá se muera ¿Está bien? ¿Estás grabando? Vamos a buscar algo para que nos estemos para ti. Dale el puente. ¿Puedo tomar? Todavía no sale el queso, ahí está saliendo. Pastel de bacalao relleno con queso y vino de porqué. Está muy bueno. No, 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 no. ¿Esto sabe o no? Es muy rico. Con esto la tarde la tenemos hecha ya, chicos. Eso no había que ir hoy. No, 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 no. Este video es muy rico. ¡Vamos! ¿Qué está comiendo? Un pastel de Belén Un pastel de Belén ¿Qué tiene? Un pastel de Belén Voy a estar en un pastel de Belén ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! A mí por dentro me parece infinitamente más atractivo este que el Palacio de la Pena. Pero luego yo entraría a este que está ahí viendo. Mirad. Ahí lo está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!